Yo creo que la palabra que lo define es militante, militante político, militante de la cultura. El trabajo del militante creo que es lo que definió un poco al negro, al negro Isaac Sebi. Además, digamos, un gran amigo, o sea, alguien con quien compartimos, discutimos muchas veces, pero también pasamos mucho tiempo juntos planificando algunas cuestiones que tenían que ver con políticas culturales, también con el encuentro con otra gente, el fútbol también como un lugar donde nos encontramos mucho, años, años, muchos años yendo a un bar ahí del centro a ver los partidos de Boca. Y bueno, esas cuestiones que hacen, es muy difícil en este momento y digo, y posteriormente también definir a una persona porque uno la define a partir de la relación que uno tuvo con ella. Entonces, a veces hay cuestiones como muy íntimas que cuesta expresar y creo que eso hace que quede un gran cariño y una presencia permanente de las cosas que uno vivió juntos. Por otra parte, también, más allá de las experiencias personales que han intimado, el legado que ha dejado también podríamos acotar un poco. Seguro, por eso te decía, en lo que se refiere a la cultura, tanto en la municipalidad, cuando estuvo como director de cultura municipal, junto con el ingeniero Rovira, digamos, en ese momento, con la creación y la puesta en valor del Bocetti, el paseo a la terminal, la vuelta al festival del litoral, en las condiciones que se hizo. Son muchas cosas, la creación de la orquesta folclórica municipal. Digo, uno empieza a enumerar cosas y bueno, en la provincia, trabajando con el Consejo Provincial de Cultura, con la organización ARPA, con las Secretarías de Cultura de Formosa, Chaco, Corrientes, y con la relación con el vecino país del Paraguay, con la Secretaría de Cultura del Paraguay. Un trabajo de perspectiva regional muy fuerte, muy importante. Y siempre el apoyo a aquello que tenía que ver con la formación y la capacitación en lo que se refiere a gestión cultural. Bueno, se nos fue un amigo personal de la vida, de la militancia cultural. El negro fue una persona, negro cariñosamente, porque le gustaba que le veían así. Fue una persona que aportó muchísimo. A todo lo que somos nosotros, a lo que somos sociedad misionera, al misionerismo, a las letras, al campo visual, al radial, al infatigable. Toda su vida fue así. Luchó tanto por sus ideas políticas. Realmente una gran tristeza. Se lo recuerda con mucho cariño y mucho amor al señor Isaac Sebi, porque fue un gran compañero de trabajo, una gran persona, un gran trabajador, siempre luchando por los derechos de las personas y con una trayectoria inigualable. Le estuvo encargado la parte de cultura antes de desempeñarse acá y siempre con mucha amabilidad y siempre dispuesto para el que necesitaba una mano. Muchísimas gracias. No, de nada. Hasta luego.